Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, ver quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que me cuesta que me cuesta ser tuux Juste la tuca Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ay, ya me quedan tan pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Algo contigo.